...señor que entra por las ventanas, por los celulares que tenemos, por la televisión, que vamos a llamarlo más media. ¿No? Este nuevo personaje que entra a todas las casas... ¡Ay, gracias! Gracias. Este personaje nuevo que entra en todas las casas, no importa el nivel social, me parece que tal vez en algunas regiones todavía no, en otras con más celeridad, en otras menos, pero es un nuevo integrante de la familia, que es un televisor, una ventana, antes cuando había encierro en todos los lugares, para salir afuera uno tenía que salir por una puerta o por una ventana. Pero ahora hay maneras de salir afuera que es por una computadora, por un televisor, por un teléfono celular, gracias. ¿No? Estamos todo el tiempo... Algunos... Hay chistes grandes que están conectados con esta situación de el salir afuera. Pero hay una cosa que no importaría si entra, como entra un visitante a la casa y es uno más. Lo que pasa es que los más media, que impactan en el padre, que impactan en los hijos, impactan de manera distinta. Los niños tienen una particular permeabilidad para ser afectados por los medios. Hay un señor que dejó una frase, lo hizo famoso esta frase, nativos digitales e inmigrantes digitales. ¿No? ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, le regalé hace algún tiempo un aparato nada complicado, el pasacassette ese para ver películas de antes, que ya no hay más. ¿Cómo se llama? Video casetera. Mira, se la regalé, mi madre murió. Entonces mi hermana, que era muy cuidadosa en eso, dijo, esto, tomalo directamente vos porque esto es algo que le regalaste vos. Y yo con mi mamá hablaba y ella me mentía, pobre. Me decía, ¿lo usás? Sí, sí, veo películas, vi un casete del casamiento de Florencia. Y cuando me lo dio mi mamá, estaba con las cintas adhesivas, vieron que tienen adentro, nunca las había sacado. O sea, ella no podía manejar esto. Mi mamá no era nativa, no era, como es, inmigrante, era ignorante de eso. La verdad es esa, era muy tierna, muy buena mujer, pero los aparatos la ponían nerviosa. Entonces, la afectación de los padres por los más media, de los que somos como nosotros o más chicos, yo soy abuelo, o sea que, la afectación que hacen los más media de nosotros, no es tan efectiva, no es conformativa. No formatea nuestro cerebro. Pero los niños, en este momento, sí. Yo tenía una mamá de un paciente, de una pacientita, que en la peluquería, la hija, la llevó, estaba ahí, un año y medio tenía, y entonces agarró una revista que se llama Caras, que es una revista de mujeres, lo digo peyorativamente, mujeres, que es una revista que es brillante. Y entonces la nena le pasa el dedo a la revista brillante, un año y medio, y la mira a la madre y le dice, no anda, porque ella esperaba que fuera un dispositivo touch, que va a andar. Entonces, tomémoslo sin criticar, es difícil tomar esto, sin tomar partido. Pero esta chica, de un año y medio, está preparándose para lo que va a venir en el 2050, que eso, cuando ella tenga, pongámosle 30 años, todo va a ser touch, dicen los futurologos, todo va a ser así. Entonces, estos chicos de ahora están formateados, como si fuera un disquete, ¿se acuerdan de eso? Ya no hay más disquete, que se formateaban en un sistema, y entonces es distinto a otro disquete que se formatea de otra manera. Y nosotros somos como disquetes que no nos formateamos mucho, nos informamos. En cambio, estos chicos están formateados de otra manera. Esto hace que yo diferencie. Primero, porque ahora hay un lazo con lo que hablé de la ignorancia. Primero, porque no tienen por qué saber. Los chicos son tan genios con los dispositivos porque no tienen por qué comprender. Y la lógica del entender es absolutamente anticuada para estos tiempos. A mí me enseñaron que tenía que leer, me decían, muy cuidadosamente, todos los manuales del usuario. ¿Se acuerdan de los manuales del usuario? En este momento, los dispositivos actuales no tienen manual del usuario. El manual del usuario es usar. Y entonces, para una persona que está en esta edad, es totalmente insólito esto de captar sin entender. Pero los chicos de esta edad no necesitan entender. Por ejemplo, los chicos muy chiquitos, de pocos meses, son más rápidos para detectar el embarazo de la madre que el evatest. Esto lo digo porque lo he visto muchas veces. Hay un cambio en el niño porque detecta, capta, tiene abierta la mente, como un ignorante, pero ya no en el sentido peyorativo, sino de gran aptitud, para captar pequeños, como un animalito. Cuando somos chicos, somos como un animalito que nos abre la cabeza la posibilidad de captar. Los que son de una generación anterior, como yo, por ejemplo, somos mucho más entendedores. Escribo libros, acá como decía, los libros que ha escrito, sería larguísimo. Entendedores, pero hemos perdido la capacidad de captar. De captar así, como si los chicos captan, como si fueran una cámara fotográfica. No necesita entender nada para detectar elementos que hay. Eso se ve muy bien en las terapias familiares, en donde los chicos son como brújulas que indican por dónde hay conflicto y por dónde no hay conflicto. Entonces, los efectos que produce secundariamente, como lo que dicen los americanos, collateral damage, es que esta máquina ha sido perturbada. Uno puede anunciar que esta máquina ha sido perturbada y ustedes, tutores, tendrían que oficiar como reparadores de esta perturbación. ¿Por qué hago esta raya? Porque lo que el hijo y el padre no hablan lenguajes exactamente articulables. Se toleran como tales. Puede ser que haya algo de afecto que sigue circulando. Espero que sí. Pero ya no tienen, no están unidos por ese discurso que yo dije, discurso infanto-parental. están, el chico tiene una conexión con Google o con los videojuegos por un lado y el padre también por otra cosa. Espero poder contarles. En 1990 Deleuze escribió una cosa que se llama una adenda a lo que describió Foucault como la sociedad disciplinaria. La sociedad disciplinaria era una sociedad en donde uno tenía que estar disciplinado y estaba disciplinado porque en la fábrica tenía que entrar a las 8, no a las 8 y 10 y salir a las 6 de la tarde, no a las 6, menos cuarto y tenía que hacer una tarjetita, trac, y había un señor que lo miraba a ver si hacía así y qué pasaba, que cuando se iba este señor del año 1950 tenía tiempo libre porque terminaba de marcar la tarjeta y ya había terminado con el trabajo. ¿Entienden? Una profesora que dio esto le preguntaba a los alumnos ¿ustedes qué hacen el fin de semana? Y la verdad es que uno por uno decía yo sigo escribiendo, estoy estudiando, tengo que seguir sigo haciendo esto y esta es la sociedad que esta que este francés dijo que se llama de control que no necesita saber quién entró ni quién salió simplemente le mete un celular no es que se lo mete el celular lo compra para colmo el trabajador y el celular todo el tiempo lo llama para que trabaje no hay feriados no hay ratos libres entonces esto hace que la disponibilidad de los padres esté más menguada para estar con los hijos las abuelas se dice en otra cosa como no están libres las abuelas y los abuelos que antes eran como fueran los reparadores naturales de todo esto para que todo esto funcione en este momento hay muchos lugares y probablemente dentro de poco en más lugares primero porque la gente vive mucho más hay que decirlo el promedio de vida en la Argentina debe ser en este momento en ciertas ciudades como 80 años antes era 60 ¿no? entonces y además porque está ocupada estos padres y abuelos están ocupados entonces todo esto genera un cierto una cierta conmoción pero además una cosa más ustedes fíjense que yo les decía que cuando en plena modernidad los hijos directamente eran padres parecidos a los padres ¿me siguen? por ejemplo que en mil un chico nacido en 1901 y que después tiene un hijo en 1920 podía copiar al padre porque las cosas no habían cambiado tanto era muy poco el cambio ¿sí? pero ahora han cambiado en forma dramática las cosas mucho más que lo que estamos pudiendo decir la literatura habla de una generación X habla de unos baby boomers que después pasan a la generación X que después pasan a la generación Y y la gran incógnita primero tienen nombre las generaciones entre baby boomers y X hay 10 años de acá a acá hay 20 años y ahora está en la gran incógnita que es la generación Z la generación de los nacidos después del 2000 que ya anuncian que va a ser diferente entiendan no digo que este discurso infantil dejó de existir sigue algo así por inercia pero está siendo constantemente modificado por la influencia de lo externo y después que transforma lo interno los nativos digitales son chicos diferentes a lo que fui yo cuando era chico yo cuando era chico jugaba en el potrero de la esquina con arcos flechas como un chico para mí eso era ser chico hoy en día estos chicos están haciendo prácticas ya con los medios y están en conexión permanente etc 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 mi papá volvía no es porque no me quiero poner de ejemplo pero quiero lo sufro así mi papá volvía del trabajo a eso de las 6 de la tarde y jugaba un ratito conmigo yo detectaba si era con ganas o sin ganas pero estaba la cosa ahí yo estaba dispuesto a jugar con él y me entendía es más me enseñaron a que sea un sujeto de la modernidad ¿se entiende sujeto de la modernidad? un ser de esa época o sea un regalo que me hicieron fue casi un mandato se llamaba el cerebro mágico ¿alguno de ustedes lo conoce? ¿no? no jugaban con el cerebro mágico y otro era el mecano que eran juegos didácticos para que yo me transforme en un yo que era chiquito me transforme en un padre moderno ¿sí? era la idea de la modernidad era instruir instruir a los hijos para que se vuelvan ciudadanos aptos pero esta máquina que hacemos acá que es como una máquina que produce en este momento está perturbada y los tutores yo no soy muy ducho en lo que hacen los tutores pero sé que ustedes sí tienen que salir a reparar esto ya sea suplantando figuras no haciéndose los padres pero sí suplantando sobre todo personas más jóvenes con más disponibilidad estableciendo un vínculo de encuentro con los hijos que andan hijos de una familia un poco descargado con algunas dificultades entender esto y contactar con ellos porque yo sospecho que muchos chicos están como fuera de esto fuera de este de esta pauta antigua cuando son hijos de pequeños de magros recursos sin duda es porque los magros recursos generan ciertas dificultades que alteran más a la familia los chicos de altos recursos que en mi práctica privada yo debo confesar que atiendo chicos de más o menos altos recursos de Buenos Aires tienen la agenda llena porque tienen tenis práctica de esto práctica del otro hay muchos que estudian chino estudian chino este porque los padres quieren que trabajen para ser prósperos el día de mañana pero no no es que le dan juguetes didácticos quiero decirles un ejemplo más de cómo cómo funciona esto en este momento en la época moderna perdón que me ponga a mí como nacido alrededor de hace 60 y largos años los juguetes gastaban plata en publicidad pero muy poquita la más cantidad la cantidad mayor de plata la gastaban en hacer los juguetes además los juguetes se vendían así es interesante la práctica de publicidad del juguete el juguete se lo vendían a los padres decían este juguete que es para chicos de 3 a 5 años es didáctico y le va a enseñar a su hijo a entender bien cómo son las cosas con esto y con aquello no sé si alguno de ustedes le ha comprado un juguete a un hijo en esa época pero yo les aseguro que a mí me regalaban juguetes y en esa época la publicidad era dirigida a los padres para que los padres que eran los dueños aparentes de esta situación compraran el juguete para que el hijo tenga una enseñanza didáctica con el juguete ese vero mágico era para los que son más jóvenes un juguete que uno si ponía una puntita de electrodo en una en un nodo y otro en el nodo que daba la respuesta correcta se prendía la luz si no no se prendía esa era toda la tecnología que había en este momento les digo hagan como práctica hoy si ven televisión fíjense si anuncian a los juguetes de los chicos los juguetes de los chicos y las cartas de los chicos y las cosas que usan los chicos están como a propósito hechos para que estos no entiendan nada ¿alguno de ustedes jugó con las cartas Magic? es un bueno estas que ya ya están viejas pero son increíblemente difíciles de manejar ¿alguno de ustedes se puso con un hijo o un nieto a jugar con la Playstation o con la Wii o con un celular con un juego de celular? es imposible uno no lo entiende y ellos entienden rápidamente como es practican están y ya hay una dimensión de corte total entonces los tutores se me ocurre a mí pero esto se me ocurre ahora seguramente ustedes en su práctica lo sabrán mejor lo charlarán y a lo mejor me llega alguna información de lo que le dicen deben deben saber detectar las zonas que están tambaleando en este circuito que sigue activo pero mal trecho como un auto que chocó mal ¿no? está en general está bastante descompensado y tienen que actuar ahí no tratando de reproducir la familia moderna ¿entienden lo que les digo? miren yo doy supervisiones en un hospital público el hospital Gutiérrez de la Argentina muy buen hospital le doy supervisión a los residentes del hospital y lo que me encuentro con problema es que los residentes naturalmente cuando atienden una familia le dicen al padre usted es el padre tiene que ser padre tiene que jugar con su hijo y a la madre le dicen usted tiene que ser cariñosa con su hijo basta de irse de la casa quíralo a su hijo lo que están tratando de hacer es rectificar lo que pasa para ponerlo en sintonía con lo que era la familia moderna yo les aconsejo que no hagan eso en este momento una salida es que hay nuevas configuraciones hay una medio extrema de una tal Butler de Estados Unidos que dice que los lazos familiares sanguíneos debían dejar de tener ese nombre y debían poder ser ejercidos por quienquiera que sea y de lo que hablan los nombres es de relaciones dice ella por ejemplo puede ser que alguien haga la función que en este lugar hacía el padre podría ser un tutor o la madre podría ser dos tutores o algún tutor y entonces dejar de nombrar madre padre por razones sanguíneas cuesta trabajo pero algo así como dejar tomar la cuestión y ejercer funciones maternizantes paternizantes amigables fraternas cualquier nombre no importa cuál me parece que es lo que ustedes detecten que pasa en cada situación lo fraterno no es nada de nada despreciable lo fraterno muchas veces es naturalmente compensatorio de estas dificultades y probablemente siempre todo tutor va a tener que ser un poquito hermano para eso los hermanos no hay uno superior y otro inferior necesariamente están en el mismo nivel salen de este circuito y tienen una relación fraterna quiere decir no erótica no sentimentalmente pura sino de ayuda de uno a un igual que uno si enseña un hermano a otro no le tengo que explicar todo esto que explicamos al principio de la ignorancia porque él no se va a poner en que uno sabe y le enseña al otro esto sale naturalmente esto lo que tiene de dificultades es una cosa que espero poder transmitírselas de forma simple el chico no construye una subjetividad propia en esta en esta situación complicada los chicos ustedes habrán visto muchos son medicalizados por esto porque tienen algo así como una atención viven en el mundo de una estimulación exagerada la televisión es cierto es un mundo de una acelerada excitación entonces cuando los chicos ven televisión y la televisión se basa en estos momentos en como un limpia para brisas que se dice una cosa se dice otra se saca se saca son flashes golpeantes que generan una excitación particular había un había un un juego una serie japonesa que fue cuestionada porque generaba problemas hasta visuales en los chicos esta idea de que es así entonces estos chicos van al colegio y la maestra por ejemplo les dice Colón salió zarpó del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 con tres calaveras una se llamaba la pinta y la niña los chicos se duermen entonces hay un circuito que los colegios ven que el chico se duerme no saben cómo cuestionar cómo afrontar este problema y algunos chicos son llevados a un neurólogo o a un psiquiatra o a un psicólogo y terminan siendo medicalizados con Ritalina con Certa que son elementos que lo vuelven un poco bajan bajan el nivel del lóbulo frontal que es el que piensa para que no se exciten tanto y empieza un círculo realmente complicado porque los que venden Ritalina están muy contentos porque es un remedio bastante caro o con Certa es un remedio más caro todavía y entonces estos chicos tienen otra característica que es el multitasking todo es dentro del mismo del mismo grupo ¿no? ¿qué es el multitasking? yo cuando estudiaba tanto era cuando era chico cuando era más grande me sentaba y que no entrara el perro nada ningún ruido nada no toleraba nada yo estaba concentrado aparentemente en el libro en este momento los chicos y los no tan chicos acá hay gente que por ahí ha hecho el multitasking porque son muy jóvenes estudian estudian tienen la televisión prendida el celular enfrente ponen música por otro lado y hablan con un amigo y tienen el libro ahí se ve que estudian pero es la manera es otra conectividad que hay ¿no? entonces no espantarse por esto no darles Ritalina simplemente es que el estudio en este momento no es como antes simplemente no es así miren una anécdota de Freud para que vean lo que es un sujeto moderno Freud nació nació en el 1870 no 60 exactamente la hermana de Freud era pianista y parece que prometía como pianista pero una familia judía como la de los Freud en Viena apostaba todo 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 bien moderno a que el niño varón que el niño varón mayor para los judíos es muy importante tenga trato preferencial y entonces ¿qué hicieron? remedio total le sacaron el piano de la casa a la hermana de Freud Freud ni siquiera se molestó no lo cuenta en ninguna anécdota se sabe eso y hay otra mujer que se llamaba Virginia Wolf que es una escritora muy famosa inglesa que tiene un libro que les recomiendo que lo vean que se llama El cuarto propio Un cuarto propio porque las mujeres en esa época no podían tener un cuarto propio y todo lo que está pasando ahora con estos niños todo esto estaba totalmente revertido en la época en la época del principio de la modernidad yo recibo consultas acerca de qué hacer con un niño que está todo el tiempo mirando televisión todo el tiempo mirando cosas todo el tiempo excitado y conectado con el afuera o adolescentes que se sacan